Díname Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra Díname Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito Saluda madre, ella es mi misionera de Jesús y de María Y le damos la bienvenida en este día Miércoles 15 de diciembre Damos gracias a Dios por todos los favores recibidos Pedimos la luz del Espíritu Santo La sabiduría necesaria para saber actuar siempre conforme a su divina voluntad Consagramos nuestro día, nuestro trabajo Para que todo sea para mayor gloria de Dios Y salvación de muchas almas Saludamos a todos y cada uno de nuestros hermanos Que están a través de los diferentes medios Nuestros hermanos en Holanda, Belice, Canadá, Estados Unidos Y por supuesto parte de la República Mexicana Todos y cada uno de nuestros hermanos que ya se están reportando También por ahí Colombia Saludamos a todos nuestros hermanos Ponemos a los pies de Jesús sacramentado Todas sus necesidades, peticiones e intenciones Todo para la gloria de Dios Y salvación de muchas almas Por aquí vamos a saludar también a nuestros hermanos Que están ya comunicándose también por nuestro número de teléfono 689-7390-9192 También por esta aplicación de WhatsApp Tal 664-371-2369 Vamos a iniciar con nuestro primer segmento Que es la coronilla de la misericordia Recuerden que siempre la ofrecemos En reparación por todos Y cada una de esas faltas Que tengan todavía que purgar Las almas benditas del purgatorio Especialmente aquellas que más necesitan oración Aquellas que no tienen quien pidan por ellas Hacemos presente cada una de esas almas Para que Dios en su infinita misericordia Sapea de cada una de ellas Y pronto puedan gozar de su presencia La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Si, caminando en el Señor Tendrás alegría Hermano querido Hermana querida Si, la misericordia de Dios Nunca te olvida En toda tu vida En toda tu vida La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Si, caminando en el Señor Tendrás alegría Hermano querido Hermana querida Si, la misericordia de Dios Nunca te deja Caminar contigo Caminar contigo Y que bueno es nuestro Dios Gracias, gracias En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ay, Dios mío Dios mío Dios mío, perdóname Dios mío, perdóname Dios mío, perdóname Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hace tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Crea en Jesucristo Su Hijo Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido por obra y gracia El Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Plato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los inferencias Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Debe ir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo De la Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Amén Y Padre Eterno Yo te ofrezco el cuerpo La sangre El alma La divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustias De Santísima Madre de la Virgen María Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En excesión por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en excesión por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en excesión por nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad. de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad. De tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Yo confío en ti. Oremos, oremos, oremos. Papá Dios, cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable, mirenos bondadosamente. Y aumenta nuestra misericordia con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Amén. Amén. Muy bien, Madre Yadmín Pavón Beltrán. Muy bien. En 1813 nació la chamacona. Muy bonita que Dios la tenga en su gloria, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a lo nuestro que dice así. Junto a ti al caer de la tarde. Vamos. Junto a ti al caer de la tarde y cansados de nuestra labor, te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. Con la noche las sombras nos cercan y regresa la alondra a su hogar. Nuestro hogar son tus manos, oh Padre, y tu amor nuestro nido será. Cuando al fin nos recoja tu mano, para hacernos gozar de tu paz, reunidos en torno a tu mesa, nos darás la perfecta hermandad. Te pedimos, Señor, que nos nutras con el pan que del cielo bajó, y renazca en nosotros la vida, con la fe, la esperanza, el amor. Con la fe, la esperanza, el amor. Muy bien. Y ahora la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libro, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, 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 amén. Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Ya se va el sol de fuego. Tú, unidad, luz, perene, trinidad, santa, infunde tu amor en nuestras mentes de mañana y de tarde. Rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con irnos referentes al Padre, al Hijo y a ti, Divino Espíritu, siempre la gloria. Que hasta aquí sea dada eternamente. Amén. Amén. Y, bueno, hacemos esta oración que es tritrinitaria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre, Todopoderoso. Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios, Padre. Amén. Amén, 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 amén. Bueno. Entonces, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Y cantamos con los serafines, querubines y tronos, dominaciones, virtudes y potestades, principados, arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos, llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, santo, fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos Omnipotente y siempre eterno Papá Dios que con tu unigénito Hijo Y con el Espíritu Santo eres un solo Dios Una inocencia entre las personas Yo te adoro, venero y bendigo Con todos los coros celestiales Amantes, serafines, serios, curubines, excelsos Son las dominaciones, virtudes y potestades Principados, arcángeles y ángeles Te aclamo Santo, Santo, Santo Poderoso y eterno Padre El Verbo Divino, principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra Quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte Y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustios Santísima Madre de la Virgen María Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente Os amo intensamente Os agradezco perpetuamente Por todos y en los corazones de todos Amén Amén, 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 amén Muy bien Pues ahora abrimos La super mega cajita De las intenciones Una parte que tengamos Y la otra también en las vísperas Dice Mateo 11.28 Vengan a mí Todos los que están cansados Y agobiados Y agobiados Por la carga Que yo los aliviaré Vengan a mí Vengan a mí Vengan a mí Vengan a mí Todos los que están Cansados Y agobiados Vengan a mí 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 Que mi yugo es suave Y mi carga es ligera Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Tomen mi yugo Y apréndanme Yo que soy manso Y humilde de corazón Vengan a mí 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 Todos los que están Cansados Y agobiados Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Y así vamos a incluir Las intenciones Y necesidades De cada uno De nuestros hermanos Que se han comunicado Hasta este momento Ponemos la intención De la familia Hernández Pidiendo por sus hijas Sus necesidades Intenciones Almas benditas Del purgatorio También tenemos Por acá Lola Lira De la colonia Guerrero Pide por su salud Sus necesidades Y la salud De Juan Lira Catalina Costa De los olivos Pide por la salud De ella Sus necesidades Y las de sus hijos César Y Rocío Por su casa Y la conversión De sus nietos La juventud Y eterno descanso De su esposo Ánimas benditas Silvia Mésquita De Tijuana Y por el aniversario Y por el aniversario Luctoso De Rodrigo Mésquita Delgado Y seánimas benditas Francisco Javier Mésquita Gutiérrez Sonia Cano Jiménez Sacramento Buenas tardes Padre Madre Dios los bendiga Y nuestra madre María Santísima Les cuida Pido oración Por los enfermitos Indigentes Embarazadas Agonizantes Y mis necesidades Intenciones Proyectos Necesidades La familia Gracias Y bendecida noche Por acá Tenemos A Marta Torres De playas Dando gracias a Dios Por el nuevo día Y por todos sus hijos Por el Papa Y los enfermos Ánimas benditas Su conversión Su salud Necesidades Padre Reito Madre Montemaría Tenemos también A Carmen Chávez De San Patricio Melaque Jalisco Por la conversión De sus hijos De ella Y su esposo Y toda su familia Por su negocio Por la paz Del mundo Conversión De los pecadores Ánimas benditas Y por todas Sus demás necesidades Intenciones Por toda su familia Tenemos también Las intenciones Y necesidades De por acá Que se comunica Esperanza Sánchez También tenemos Las intenciones Y necesidades De nuestros hermanos Acá en Facebook Están reportando Tenemos a María Matus Gracias Padre Santísimo Por mi trabajo Dice Y por todas Sus necesidades María Padilla También Rosy Campa Por los bebenos Nacidos Abortados Carcaria Corres Por piedad Por todas Sus necesidades Intenciones Alicia Mercado Por su salud De Judith También Gabriel Durán Castro Bendiciones Tenemos a Yayita Sánchez Bendiciones Mari Bravo Tenemos también Las intenciones De María Padilla Por toda su familia María Matos Dice Por todos los enfermos Del virus Dice Para que Pava Dios Dice En especial Pido por Elsa Durán Que está Entubada Sanal Así es Tu voluntad Tenemos a María Bravo Figueroa Dice Piedad Y misericordia Para el mundo Entero Tenemos a Rosy Campa También tenemos A Mananúñez Por todas Intenciones Incluimos Las intenciones De Por acá Alicia Mercado También tenemos A María Mato Tenemos A Gisela Martínez Por todas Intenciones Elisabeth Elías Flores Buenas tardes Padre Madre Y todos En Montemaría Dios los bendiga Dice Bendiciones Tenemos a Margarita Valle Tenemos también A Elizabeth Elías Flores Dice Pido por toda Nuestra salud Espiritual Sanación De mis hijos Y mi hija Dice Y por Mi esposo Y mi mamá Y toda Mi familia Tenemos Elizabeth Flores Dice Por eterno Descanso De mi papá Andrés Flores Ramos Ánimas Benditas Del purgatorio Descansen En paz Dice También Por todas Nuestras necesidades Tenemos Tenemos también Por acá Gisela Martínez Por su esposo Rubén Por sus hijos Mis hermanos Y mis padres Mi suegra Y todos los más necesitados De la misericordia De Dios Tenemos también Margarita Valle Por todos los sacerdotes Y religiosos Consagrados Gina González Tenemos también Las intenciones De Rocío Flores Beatriz Márquez Juana Poca Sangre Bendiciones Jenny Zavallos Pido Dice Por la salud De Magali Tenemos también Las intenciones Y necesidades De María López Por el eterno Descanso De Catalina Isaías Carrillo Y demás Almas Benditas Del purgatorio Margarita Valle Por Wilson Megan Jorge Y nietos Tenemos a Rocío Flores Chelita Cabreras Por el alma De Julio Coronel Antonio Alberto Domínguez Por el eterno Descanso El señor Camilo Rey Y Lidia Rey Por todas Las almas Del purgatorio Tenemos a María Mato Nuevamente Por todos En Montemaría Les pido Le pido Si pueden Poner en oración A Elsa Durán Que está En tu hada Por favor Tenemos También Por acá Margarita Valle Salud De Ignacio Quesada Tenemos a Ana María Carrillo Padre mío Pido por Te amo Te doy Gracias Por tus Bendiciones Pido por La salud De la señora María Muñoz Viru Por el señor Salvador Cortés García Tenemos También Migdalia Fernández También Tenemos Arturo Cruz Patricia Cabezas Yagina González Por las Almas De los Fieles Difuntos Y por Todos Familiares Vivos Y Conocidos Difuntos Tenemos Por acá María María Avila También María Ematos Tenemos Las Intenciones De Rocío Flores Estela Tapia Tenemos Estelita Franco Por mi Salud Y la de Mi Madre Mis Hijas Y Todos Los Enfermos Carmen Chacón También Tenemos Las Intenciones De Antonio Alberto Domínguez Buenas Tardes Padre Madre Bendiciones Pido Por la Familia Domínguez Domínguez Rey Y Rey Vende Estela Tapia Buenas Tardes Pido Oración Por Rosario López Que Le Harán Una Cirugía El 23 Este Mes María Elba Rodríguez Por la Familia Rodríguez Berta López Pido Oración Por Mi Matrimonio Ketty Pérez Salas Hice Gracias A Dios Y Mamita María Por Otro Día Más Por Lo Que Veo Bien Salud Padre Rayito Por La Salud De Las Madrecitas Por El Personal Estoy Pasando Por Un Resfriado Muy Doloroso Con Gozo Lo Acepto Porque Pude Caminar Y Ofrezco Humildemente Mis Oraciones Tenemos También Viviana Trinidad Dice Por La Paz El Mundo Amelia Jiménez Acción De Gracias José Dice Por Mis Familias Ríos Jiménez También Por Jiménez Rodríguez Y Ríos Manuel Irma Leticia Anaya Se Pido Mucha Oración Por Mi Tía María Sánchez Y También Por Ramona Sánchez Que Están Enferma Locrecia De Jesús Por Mis Hijos Padres Hermanos Jorge Gil Por Nuestra Salud Berta López Por Mis Hijos María Berta Martínez López Buenas Tardes Padre Mi Pido Oración Dice Por La Salud De María De Jesús Martínez Juan Juan José Campos Cristian Campos Me Me J.M. Dios Les Bendiga Leticia Irma Leticia Anaya Pérez Dice Pido Oración Por Madri C.L. Gradilla Mejía Que Está Enferma También Tenemos A Macaria Corres Por La Salud De Su Papá Sus Hermanos Y Por Sus Tíos En San José De Costa Perdón San José California Tenemos También Las Intenciones Y Necesidades De Claudia Cama Castellano De Tijuana Por La Salud Propia Y Por Todas Sus Necesidades E Intenciones Y Así Vamos A Incluir Las Intenciones Y Necesidades De Cada Uno De Nuestros Hermanos Que Nos Siguen A Través De Los Diferentes Medios De Comunicación Como Estos Dos Últimas Que Nos Llegaron Tenemos Por Acá Violeta Y Martín Por Todo Lo Recibido Por El Señor Fernando Olivas Que Está En Casa Y También Tenemos Por Aquí Que Pide Dice Oración Dice Desde Lo Más Profundo De Mi Corazón Por La Salí Positiva Al Virus Y Me Preocupa Tanto Mi Salud Como La De Mis Dos Hijos Uno Duerme Conmigo Pido Por Ellos Y Por Mis Padres Dice 76 Y 61 Años Mis Hermanos Hermanas Sobrinos Sobrinas Y Todos Los Que Amo Estuvieron En Contacto Conmigo Que Todos Estén Bien Y Me Permita Seguir Estando Juntos Muchos Años Más Por Todas Sus Necesidades Y Son Todas Las Que Tenemos Muy Bien Que Tu Divina Providencia Papá Dios Se Extiende En Cada Instante Y Momente Para Que Nunca Nos Falte Casa Vecido Y Sucrano Y A la Hora De La Muerte El Santísimo Sacramento Entonces Decimos Dios Mío Ven En Mi Auxilio Señor Date Prisa En Socorre Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu San Como Era En El Principio Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Aleluya Jesucristo Palabra Del Padre Luz Eterna De Todo Creyente Ven Señor Porque Ya Se Hace Tarde Ven Y Escucha La Súplica Ardiente Cuando El Mundo Dormía En Tinieblas En Tu Amor Tu Quisiste Ayudarlo Y Trajiste Viniendo A La Tierra Esa Vida Que Puede Salvarlo Ya Madura La Historia En Promesas Solo Anhela Tu Pronto Regreso Si El Silencio Madura La Espera El Amor No Soporta El Silencio Con María La Iglesia Te Aguarda Con Anhelos De Esposa Rey De Madre Y Reúne A Sus Hijos Los Fieles Para Juntos Poder Esperarte Cuando Venga Señor En Tu Gloria Y Podamos Salir A Tu Encuentro Y A Tu Lado Vivamos Por Siempre Dando Gracias Al Padre En El Reino Amén Antífona Primera Los Que Sembran Con Lágrimas Cosechan Entre Cantares Salmo 125 Cuando El Señor Cambió La suerte De Sion Nos Parecía Soñar La boca Se nos Llenaba De Risas La Lengua De Cantares Hasta Los Gentiles Decían El Señor Ha estado Grande Con Ellos El Señor Ha estado Grande Con Nosotros Y Estamos Alegres Que Que El Señor Cambie Nuestra Suerte Como Los Torrentes Del Negev Los Que Sembraban Con Lágrimas Cosechan Entre Cantares Al Ir Iban Llorando Llevando La Semilla Al Volver Vuelven Cantando Trayendo Sus Cabillas Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Los Que Sembraban Con Lágrimas Cosechan Entre Cantares Antífona Segunda Que El Señor Nos Construye La Casa Y Nos Guarde La Ciudad Salmo 126 Si El Señor No Construye La Casa En Vano Se Cansan Los Albañiles Si El Señor No Guarda La Ciudad En Vano Vigilan Los Centinelas Es Inútil Que Madruguéis Que Veleis Hasta Muy Tarde Los Que Coméis El Pan De Vuestros Sudores Dios Lo Da A Sus Amigos Mientras Duermen La Herencia Que Da El Señor Son Los Hijos Una Recompensa Es El Fruto De Las Entrañas Son Saetas En Manos De Un Guerrero Los Hijos De La Juventud Dichoso El Hombre Que Llena Con Ella Su Aljaba No Quedará Derrotado Cuando Litigue Con Su Adversario En La Plaza Gloria Al Padre Al Hijo Y El Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Que El Señor Nos Construya La Casa Y Nos Guarde La Ciudad Antigua Una Tercera Él Es El Primogénito De Toda Criatura Es El Primero En Todo Cántico De Colosenses Damos Gracias A Dios Padre Que Nos Ha Hecho Capaces De Compartir La Herencia Del Pueblo Santo En La Luz Él Nos Ha Sacado Del Dominio De Las Cineblas Y Nos Ha Trasladado Al Reino De Su Hijo Querido Por Cuya Sangre Hemos Recibido La Redención El Perdón De Los Pecados Él Es Imagen Del Dios Invisible Primogénito De Toda Criatura Pues Por Medio De Él Fueron Todas Las Cosas Celestes Y Terrestres Visibles Invisibles Tronos Dominaciones Principadas Potestades Todo Fue Creado Por Él Y Para Él Él Es Anterior A Todo Y Todo Se Mantiene En Él Él Es También La Cabeza Del Cuerpo De La Iglesia Es El Principio El Primogénito De Entre Los Muertos Y Así Es El Primero En Todo Porque En Él Quiso Dios Que Residiera Toda Plenitud Y Por Él Quiso Reconciliar Consigo Todas Las Cosas Haciendo La Paz Por La Sangre De Su Cruz Con Todos Los Seres Así Del Cielo Como De La Tierra Gloria al Padre Al Hijo Y Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Él Es El Primogénito De Toda Criatura Es El Primero En Todo Primera De Corintios Capítulo Cuatro No Juzguéis Antes De Tiempo Dejad Que Venga El Señor Él Sacará La Luz Lo Que Está Oculto En Las Cineblas Y Pondrá Al Descubierto Las Intenciones Del Corazón Entonces Vendrá Cada Uno Uno Se Alaba Vendrá Cada Uno Su Alabanza De Parte De Dios Respondemos Ven a Salvarnos Señor Dios De Los Ejércitos Ven a Salvarnos Señor Dios De Los Ejércitos Que Brille Tu Rostro Y Nos Salve Señor Dios De Los Ejércitos Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Ven A Salvarnos Señor Dios De Los Ejércitos Cántico Angélico Tú Eres Señor El Que Has De Venir Tú Tú Proclama Mi Alma La Grandeza Del Señor Se Alegra Mi Espíritu En Dios Mi Salvador Porque He Mirado La Humillación De Su Esclava Desde Ahora Me Felicitarán Todas Las Generaciones Porque El Poderoso Ha Hecho Obras Grandes Por Mí Su Nombre Santo Y Su Misericordia Llega A Sus Fieles De Generación En Generación Él Hace Proezas Con Su Brazo Dispersa Los Soberbios De Corazón Derriba Del Trono Los Poderos Y Altece A Los Humildes A Los Hambrientos Los Colma De Bienes Y A Los Ricos Los Despide Vacíos A A Si Israel Su Siervo Acordándose De Su Misericordia Como Lo Tú Aquel A Quien Esperamos Tú El Que Salvarás A Tu Pueblo Preces Invoquemos A Papá Dios Que Nos Envía Su Hijo Para Que Nos Trajera Una Paz Sin Límites Y Digamos Venga Tu Reino Señor Mira Padre Santo A Tu Iglesia Y Venga A Visitar Tu Viña La Sepa Que Tu Diestra Planto Venga Tu Reino Señor Señor Dios Que Eres Siempre Fiel A Tus Promesas Acuérdate De Los Que De Los Hijos De Abrán Y Da Cumplimiento En Ellos A Las Promesas Que Hiciste A Sus Padres Venga Tu Reino Señor Mira Dios De Clemencia A Los Paganos Y Llámalos Por Tu Misericordia Para Que También Ellos Se Alaben Y Glorifiquen Venga Tu Reino Señor Visita Pastor Eterno Las Ovejas De Tu Rebaño Y Reúnelas A Todas En Tus Verdes Praderas Venga Tu Reino Señor Acuérdate También De Los Que Han Salido De Este Mundo En Tu Paz Y Recibelos En El Reino De Tu Hijo Venga Tu Reino Señor Y Así vamos A Incluir Las Intenciones Y Necesidades De Cada Uno De Nuestros Hermanos Que Se Han Comunicado Hasta Este Momento Ponemos La Intención De Margarita También Vamos A Incluir Las Intenciones Y Necesidades De Claudia Gama Castellano Georgina Espinosa También Vamos A Incluir Las Intenciones Y Necesidades De María Padilla María Matos Rosy Campa Reyes Pequi Tenemos Esperanza Rodríguez También Tenemos Por Acá A Sofía Rivera Tenemos A María Padilla A Silvia Haches Por Todas Intenciones También Guadalupe Villanueva Incluimos A Sofía Rivera Alicia Carrillo García María Ávila Sofía Rivera Tenemos También Las Intenciones Y Necesidades De Luisa Isabel Espinosa Martínez Tere Castillo Incluimos A Blanca Lilia Rojas Tenemos También Por Acá María Ávila Blanca Lilia Rojas Tenemos También Las Intenciones De Todos Nuestros Hermanos Que Nos Siguen A Través De Los Diferentes Medios De Comunicación Venga Tu Reino Señor Venga Tu Reino Señor Venga Nosotros Tu Reino Señor Oremos Ah No Nos Falta Jesucristo Esto nos Ha Revelado Que Dios Es Nuestro Papá Padre Dios Por eso Nos atrevemos A decir Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Deudas Como También Nosotros Perdonamos A Nuestros Deudores No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que La Ya Cercana Solemnidad Del Nacimiento De Tu Hijo Nos Depare Los Auxilios Que Necesitamos En Esta Vida Nos Alcance El Premio De La Eterna Felicidad Por Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que Reina Contigo En La Unidad Del Espíritu Santo Dios Por Los Siglos De Los Siglos Amén El Señor Nos Bendiga Nos Guarde De Todo Mal Y Nos Lleve A La Vida Eterna Amén Y Ahora Y Aquí Que La Bendición Que la bendición, que la bendición sea con vosotros Que la bendición, que la bendición sea con vosotros Que la bendición, que la bendición sea con vosotros Que la bendición, que la bendición sea con vosotros Porque Dios es amor Y te amo Eso fue Dinaví Con el poder del Espíritu Santo Disfruta al máximo este día Y recuerda de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama Buen día Dinaví Dinaví